¿Por qué han estado en los últimos tiempos? Lo vamos a vencer a través de la alegría y hoy la gente necesita alegría. Digo, no importa, se sabe que estamos atravesando un gobierno de un tandilense, Mauricio, el peor de todos. Hay gente que estará mirando esto que no comparte mi opinión, pero para mí es peor que hasta el fantoche, que es lo que fue el Turcomen. Para mí, mucha gente piensa lo mismo, pero hay gente que no comparte. Pero bueno, digo, toda esta situación de crisis hay que ponerle alegría para que sea más llevadera. La gente necesita de esto, necesita de alegría. Y por supuesto que vos mencionabas recién que nosotros hemos estado, cuando el fantoche cerraba Buston, cuando la industria metalúrgica caía, porque la industria metalúrgica viene hace rato a los tumbos, más allá que la frutilla del postre se la puso Mauricio a Metalúrgica Tandil, que parecía que era intocable, que siempre iba a seguir, que siempre iba a seguir. Pero las políticas de este caballero de Tandil han hecho que hoy también tengamos que lamentar la pérdida de la industria madre, de la industria símbolo de Tandil. Parece hasta mentira que uno tenga que andar diciendo esto, pero es la realidad. Y bueno, con Flor de Burga estamos... La gente quiere que acompañemos alguna actividad cultural, deportiva, y luego nos llaman y allá vamos. Tenemos un promedio de 50 actuaciones al año, fuera del carnaval, distinto tipo, deportivo, vamos a cumpleaños, casamientos, qué sé yo. Donde la gente quiere que estemos, ahí transitamos, ¿no?